Muchas llamadas, igual el Pastor Graciano, Pastor Amadeo. Yo hablé con el hermano Benjamín, ¿verdad? Hablé con él y yo le dije, hermano, y si a última hora, el viernes en la noche le estamos dando un detalle de que quieren un bus en tal lugar, lo vamos a mandar, me dice. Ya estoy preparado, él ya está preparado para eso. Entonces, él no está aquí, pero él ya, ya. Él me dice, no, 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 Juan Pablo, tranquilo. Yo ya lo pensé. Y porque en estos eventos así se dan, a última hora, no es que la gente sea dejada, sino que la gente está organizando, los de la Vesco, de muchas comunidades, están todavía organizando con la gente. Y hay que entenderles. Yo le dije, siervo, entiéndanos. Si el viernes a medianoche le estamos pidiendo un bus, yo te lo mando, ok. Me alejo, me llega. Vamos a procurar, me dice, no dejar a nadie sin bus. Todos, todos, donde pidan buses, ahí vamos a mandar un bus. Si es a última hora y si es a la madrugada, se me quedó viendo mi hija, se vuela, Juan Pablo, ya me la pusiste difícil, pero vamos a hacer todo lo posible, depende del lugar. Pero lo que le quiero decir es que él está dispuesto a todo, amén. Así es que, y me dijo, en unos escritos que tuvimos ahí por WhatsApp, y yo le dije, y si a última hora no encontras el motorista para ese último bus, yo voy a manejarme, yo lo llevo. Ah, ok. Estamos bien, le digo. No, mi Juan Pablo, aquí yo estoy listo para lo que sea, me dice, aquí. Y gracias, y ahí me agradeció, y todo, pero creanlo que vamos con todo. ¿Estamos al cien? ¿Al cien? ¿Estamos al cien? ¡Amen! Ok. Vamos a pasar al pastor Oscar Ruiz. Este era una pequeña introducción, y yo quiero que le dé un fuerte aplauso a Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Después de la oración les voy a contar algo, y vamos a empezar a hablar, a entablar muchas cosas, y a definir ya por completo, como les digo, mañana les toca a ustedes, practicar lo que se ha venido planificando. ¿Amén? ¿Saúl? Vémosle. Mañana empieza. Manamari, Pastor Graciano, Pastor Amadeo, Pastor Ruiz. Mañana empieza. ¿Amén? Gracias. Buenas noches. Que les bendiga a todos. La verdad que el corazón nos palpita fuertemente, ¿verdad? Al saber que ya se está acercando este momento, y yo no quiero desaprovechar este momento también, aunque ya lo hizo el hermano Juan Pablo, pero yo también quiero hacerlo. felicitarlos de veras por ese gran trabajo, y es admirable, la verdad es admirable, y yo creo que verdaderamente de Dios viene la recompensa. Y eso tengan los 100% seguro, así que para el día sábado, antes de iniciar cualquier actividad, específicamente ya en la colocación de sillas y todos, sentía que ambos sentía que antes de hacer cualquier movimiento, vamos a venir de rodillas allá al inicio donde se va a hacer esa bendición, pero hoy lo vamos a hacer en este lugar. En una de las cartas del apóstol Pablo a Timoteo dice estas palabras Que delante de él se doblará toda rodilla y toda boca confesará que Jesús es el Señor Y yo creo que el propósito principal de este evento es una acción de gracia Y el postrarse de rodillas delante del Señor tiene que ver con un acto de reverencia Y si hay alguien que merece reverencia, honra y gloria es el Rey de Reyes y Señor de Señores en este lugar ¿Verdad? Yo no lo voy a obligar y le voy a decir, hágalo, lo tiene que hacer, no Es algo que usted lo va a sentir en su corazón, ¿verdad? Si gusta ponerse de rodillas delante del Señor y expresar con sus propias palabras El sentir que usted tiene para con Dios Porque cada uno de nosotros, Don Jonathan decía estas palabras el día sábado, el día de la reunión Aquí cada uno de nosotros tiene un agradecimiento, más de un agradecimiento delante del Señor En un en vivo que hice, platicaba con el joven acá y me decía Pastor, tenemos verdaderamente de qué agradecerle al Señor en grande manera Casi a todos nos dio el COVID acá Y aquí estamos vivos, aquí estamos con fuerza, aquí estamos con energías ¿Qué significa? Que Dios tuvo cuidado de nosotros Y si Él tuvo cuidado de nosotros, hay más de una razón por la cual agradecerle a Él ¿Verdad? Entonces, vamos a iniciar esta reunión Poniéndonos de rodillas y así lo desean los que deseen No es obligación, vuelvo y repito Y le vamos a decir al Señor Padre o en Dios Este es lo mejor que podemos hacer, amén Demostrarle a Dios que tenemos esa necesidad de Él Porque todos los que estamos aquí tenemos esa necesidad Y voy a gestionar algo en esta hora de la reunión Si ustedes nos vieron allá reunidos Fue porque había una necesidad urgente Entre nosotros como equipo, ¿verdad? Eclesiástico Poder tomar ciertas cositas que íbamos a hablar entre nosotros Porque creanlo de que hemos venido trabajando en unidad Mano con mano, hombro con hombro Caminando juntos desde la primera reunión hasta hoy Y puedo decir, y estoy convencido Que hasta aquí Dios nos ha ayudado Ebeneser Hasta aquí Jehová nos ha ayudado y nos ha sostenido Y Él está sosteniendo esta obra Y Él está sosteniendo todo lo que vamos a hacer En este evento evangelístico Noches de Alabanza El Salvador 4K Hablamos Y yo traía un montón de cosas que quería hablar con ellos Pero todo cambió Y lloramos como niños Yo lo único que dije Vamos a orar Que sea Dios guiándonos Que sea Dios guiándonos Y empezamos a llorar Y yo creo que Dios le dio un mensaje al Pastor Graciano A la hermana Mari Al Pastor Amadeo Al Pastor Ruiz A mi vida Con ese par de minutos que le dedicamos a Dios en aquella mesa No dejamos de llorar ¿Sabe por qué? Porque Dios Es un Dios de amor Es un Dios de misericordia Y Él estaba derramando en ese momento en esa mesita su amor Y nos estaba diciendo Y nos estaba diciendo Siervos amados Estoy con ustedes No crean Espiritualmente hablando Una vez se lo compartí a Jonathan Créanlo Es fuerte Llevar una responsabilidad como esta Y Él fue sabio En buscar Ayuda Ustedes fueron sabios En buscar ayuda Para hacer este evento Ustedes fueron sabios Fueron inteligentes Porque un evento de esta magnitud no se hace No se hace No se hace en la carne Todo se está haciendo en el espíritu Todo se está haciendo en el espíritu Porque lo estamos haciendo para Dios Para el creador del universo de los cielos y de la tierra No estamos haciendo cualquier fiesta Es una fiesta de lujo Diga conmigo De lujo Porque es para el Rey de Reyes Señor de Señores Es para toda Esa majestad Que Cristo Jesús es En los cielos En la tierra Y debajo de la tierra Cosas sorprendentes y maravillosas van a pasar En ese altar Que se va a levantar el día sábado Vamos a ver Acos sanos Vamos a ver liberaciones Veremos corazones restaurados Y veremos muchas almas buscar a Dios Estamos con estos ojos Sus ojos van a ver la grandeza de Dios El sábado 26 de febrero Yo lo creo Mi Dios es poderoso Mi Dios es poderoso Porque su Espíritu Santo Porque su Espíritu Santo nos ha estado manifestando de su gloria, de su poder Y yo les invito Que mantengan esa convicción Que mantengan esa fe Mantengan esa fidelidad para con Dios Como la hemos tenido Como la hemos tenido En estos días Y que cerremos con broche de oro Que cerremos esa campaña Con broche de oro Y agradecimientos a Él Amén Son experiencias grandiosas Las que uno vive en Dios Y ustedes no me van a dejar mentir Ninguno de los que estamos aquí Que nos digan No, yo no he sentido la presencia de Dios Todas la hemos sentido En algún momento Porque Dios Se manifiesta En amor Romano 5.8 Dice Que aún Siendo pecadores Cristo murió Por nosotros Y el primer pecador Aquí soy yo Amén El primer pecador Que está aquí En esta rueda de reunión Soy yo Más Dios Muestra su amor Para con nosotros En que aún siendo pecadores Cristo murió Por nosotros Cristo murió Por nosotros Y a Él sea toda honra Y a Él sea toda gloria Toda alabanza Y toda nuestra adoración Amén Amén ¿Por qué razón? No sé Si más después Usted va a dar testimonio De cómo percibía Esta fiesta Para Dios De cómo usted La visualizaba Al principio Y cómo Dios Se la ha venido mostrando Que la vamos a hacer ¿Cuántos se imaginaron Que iba a ser Una fiesta grande? Una fiesta grandiosa Pero saben Las fiestas que ustedes han preparado aquí Para trescientas personas Para trescientas personas Para trescientas personas Dígan conmigo Es Y ha sido Un ensayo Para esto Pero ustedes en esos momentos No lo veían así ¿Verdad? Ustedes en esos momentos Tenemos trescientas personas Una guau Todo nos salió bien Pero Era un Ensayo Para El veintiséis de febrero Amén Para mí Para ellos Esto es un ensayo Y me atrevo a decir Que si Dios Me lo permite Y nos permite Podemos ejecutar Un evento A nivel Estadio Cucatlán ¿Verdad que se puede? Todo es posible Si puedes creer Yo me siento Con esa capacidad Que puedo llevar Un evento Con el equipo De trabajo Y luego Los busco A ustedes ¿Cuántos van a ir? Amén Y empezamos A trabajar En esa campaña Para un estadio Si podemos ¿Verdad? Amén Claro que podemos Porque este es Un ensayo Para cosas grandes Para cosas maravillosas Ustedes No se imaginan Lo que Dios Les tiene preparado A cada uno De ustedes ¿Ah? Allá está La segunda Vuelta ¿Ah? Ahí está el estadio Ahí está el estadio Así es que Creamos al Señor Los motivos Que sigamos Con ese entusiasmo ¿Cuántos están Al cien? ¡Bien! Vaya Hasta las luces Se apagaron ¿Cuántos estamos al cien? ¿Cuántos estamos al cien? Claro que sí Don Elmer Están cien ¿Verdad? Ahí Están cien ¿Verdad? Eso ¿Sabes lo que me Admira ¿Sabes lo que me admira Ellas dos A pesar Como están Y aquí están Y aquí en estado Y no sé Al chico Palado Ahí están Y gracias a Dios Porque no Pasó Mal ¿Verdad? Pero ahí las tenemos ¿Verdad? Y Y bueno Este Vamos a Yo le voy a A invitar Que le dé un fuerte Aplauso A Señor Pérez 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 Uno No Yo quiero que le dé Un fuerte aplauso A Pérez Pérez No he mencionado No hombre Me llevo Porque están Como los niños Y los niños Así se comportan Emocionados Emocionados No Yo he admirado Esta pareja Que Ahí ha estado Siempre Firme En lo que han creído Y es Jonathan Y su esposa Yo las he admirado Porque ahí están Creyendo Y yo sé Que la fe De ellos También Es la que está Efectuando Todo esto Todo este Toda esta Revolución Día conmigo Revolución El sábado Veintiséis Va a ser una Revolución Que Cristo Jesús hará En muchos Corazones No en cien Corazones Ni en mil Va a ser en miles Porque Toda una zona De este lugar Ha visto con fe Esta campaña Y me admira Que vienen de Apopa No sé dónde Que salta Vienen de muchos Lados La próxima Ya en el estadio Ahí está Pues sí Por ahora Le dice Sí El terreno Allá abajo Está bueno Para parqueo Estamos hablando en grande Porque hay que ser Visionario El que no es visionario Aquí en esta tierra Entonces no está Haciendo nada Cuando hay visión En una persona Hay acción Y la acción Se manifiesta Con los hechos Y se refleja En las cosas Que tiene También Así es que No dejando El aplauso Para la gloria De Dios Dele un fuerte aplauso Por la vida De esta pareja Con grito Y toda la gloria Es para El Señor Amén Ok Sin mediar palabras Quiero invitar A Don Elmer Que nos dirija Un saludo ¿Cuánto lo quieren escuchar? Tiene barra Buenas noches Para mí La verdad Que es bien importante Este evento Que se va a realizar Y Bueno Le vamos a dar gracias A Jonathan Que me invitó O que nos hizo parte De este evento ¿Verdad? Y En realidad Que Todas estas cosas Se hacen para Dios Como le dije yo A los muchachos A los de mi grupo El Salvador Plus Todavía lo nervioso Es que no Es que no estoy acostumbrado A hablar así en público Por eso Sí Entonces Entonces La verdad Que ha sido algo Algo muy bonito Este evento Y esperamos Que todo nos salga bien Amén Esto nos ha ayudado Como dice el hermano Que hay un propósito Siempre Nos ha ayudado También como Como grupo Si se han dejado El Salvador Plus En los de Salvador 4K Y todos hemos estado Trabajando aquí Por lo menos unos ratos Aquí unidos Y es algo muy bonito Que Es una experiencia Pero una nueva experiencia Así es de que Esperamos al Dios Que todo nos salga bien El día sábado Y aquí vamos a estar Presentes Con todos los poderes Al cien Como dijo el hermano Así que Muchas gracias A cada uno de ustedes Que ha puesto el esfuerzo Yo lo he visto trabajando allí De sol a sol Pues ahí Yo al rato me daba Nubejecita Por ahí Así que Muchas gracias Y la verdad que Dios se los va a pagar Porque todo lo que se hace De corazón Y se hace para Dios Tiene su recompensa Así que Creo que Sería todo Y Que Dios les bendiga Muchas gracias Igual también Yo quisiera Yo sé que Es una reunión Verdad En la cual Pues también Se les puede dar oportunidad A muchas personas Que no hemos tenido En las reuniones pasadas Y Yo no sé hermana Si usted quisiera Saludar O dar algunas palabras De motivación De ánimo Ahí No vamos a entender Nada A suegro A Robert A Robert Que hable Que Dios les bendiga A todos Esta noche Este Yo creo que Igual que todos ustedes De verdad Son muy contentas Con esta actividad Que se va a hacer Desde Cuando Jonathan Quería hacer algo así Verdad Quería programar Pero se le impidió Tanto Por todo lo que Se estaba pasando Pero Estoy bien contenta Que por fin Se llegó la fecha De hacerlo Y yo sé Que todos Estaban motivados Desde antes De que se pusiera Una fecha Verdad De cuando Esto se iba a hacer Y me acuerdo Que una vez Que vine Los escuchaba Y decía Pues queremos Que ya sea Verdad Y entonces Esto es Es algo emocionante Porque ya se llegó La fecha Acá estamos ya Básicamente Y yo sé Que todo el mundo Está esperando Por la culminación De todo lo que va a pasar Lo maravilloso Que va a pasar En ese día Y yo sé Como dice el hermano Va a ser de muchísima bendición Verdad Va a servirnos A todos Verdad Este No importa En lo que sirvamos En lo que hagamos Con solo Como decimos todos Y lo sabemos todos Con solo que se haga Con el corazón No importa Que uno esté en el baño Entregando papel higiénico Que otro esté entregando La comida O que otro Estén ahí arriba Cantando Cualquier participación Que tengamos Cada uno de nosotros Es maravilloso Porque estamos siendo Parte de algo especial Que es para el Señor Verdad Y como digo Si a mí Si a alguno de ustedes O a mí Me toca repartir El papel higiénico Verdad Es para la gloria de Dios Verdad Entonces cualquier cosa Lo tenemos que hacer Con alegría Verdad Con alegría Que es para Dios Y estamos ayudando Estamos poniendo Nuestro trabajo Nuestro esfuerzo Y nuestro amor Hacia el Señor En lo que nosotros Podamos hacer Amén Así que Como dice el hermano Yo sé que ha sido Una semana O bueno Un mes para ustedes Verdad Súper cansado Yo sé que están Súper agotados Físicamente Pero que su espíritu Se levante Su espíritu Este fuerte Verdad Motivado Que van Que grandes cosas Van a pasar Ese día Y va a ser algo hermoso Para ese día Y como dice el hermano También Esto es un entrenamiento Yo sí creo De que ustedes Son capaces De programar Una campaña Más grande Todavía Yo no lo dudo De que sean capaces De organizar una campaña En el estadio De San Salvador Verdad En cualquier estadio En San Salvador Yo lo creo Verdad De si están En las manos De Dios Y la palabra De Dios Dice que somos Todos como El barro En las manos Del alfarero Y si nosotros Nos dejamos Que el barro Se deja moldear Y trabajar Por el que lo está Moldeando Si cada uno De nosotros Igual nos dejamos Moldear así Por el Señor Vamos a hacer Grandes cosas Para Él Verdad Porque en las manos De Él estamos Y Él es el que está Trabajando En cada uno de ustedes En cada uno de nosotros Moldeándonos Así que Yo los felicito Y les agradezco Muchísimo Verdad Primeramente Porque yo sé Que lo hacen Para el Señor Y lo hacen Para apoyar a Jonathan Apoyar toda esta actividad Y han puesto Sumamente Un arduo trabajo En todo lo que han hecho Verdad Las que están en la cocina Todo el mundo Está haciendo Un arduo trabajo Incansable Verdad Pero igual Que el Señor Le va a fortalecer Muchísimo Sus cuerpos Sus corazones Su espíritu Su alma Amén Para seguir con todo Hasta el día Sábado en la noche Amén Así que Ánimos Y que el Señor Les bendiga a todos Dios les bendiga Gracias Gracias Bueno Le damos la bienvenida También aquí A la hermana También Y la bienvenida ¿Cómo se llama? Robert Roberto ¿Qué? Robert Roberto Estamos en El Salvador Eso Eso También quiere saludar Que salude Venga Please 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 Así Please En inglés Porque español No vamos a entender De aquí Vamos a ir bilingüe Bueno Hay unas palabras Que nos pueda decir Gracias I appreciate Everybody Letting us Into this Event Le agradezco A todos Que nos han dejado Participar En este evento And I just Give One bit Of advice Y el único Consejo Que puedo dar From The time I've been here Desde que yo Llegué aquí I see a lot Of passion He visto Mucha pasión Everybody Has a lot Of passion Todos ustedes Tienen mucha Pasión And that's Great Y eso Es hermoso But With this Pero con esto We need Passion Necesitamos La pasión And Humbleness Y también Humildad And to Have An eye Towards Why We're Doing It Y que nuestra Mirada Está enfocada En por qué Lo estamos Haciendo From what I understand That people Are practicing Tomorrow And getting Things ready Start getting Your minds Into what You're doing And why You're doing And if we Do that There's going To be a lot Of glory In this place And then We're on Our way To the stadium And we're going To the stadium Amen Bueno, igual yo veo caritas nuevas y bienvenida, 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 todos somos bienvenidos, bienvenido, igual quiero, bienvenido, me gustó esa, Cucatlán, ya le pusimos el ojo a ese estadio, ya, amén, y si Dios con nosotros, quien contra nosotros, pues sí, bueno, gracias por las palabras y no sé, tengo el corazón pasar a Londra, venga para acá, hay unas palabras de animación, motivación. Buenas noches, pues no esperaba que me pusieran a hablar aquí, pero la verdad estoy muy feliz de estar aquí, desde el día que yo me miré en los videos que iba a estar este evento, la verdad me nació del corazón venir aquí, y desde ese momento yo le dije a mis papás, sabes que yo quiero ir, yo quiero ir a Salvador, pues al evento, y ya me decían, pues tú sabes lo que aquí te nazca de tu corazón, y ya de un momento a otro le dije, mamá, voy a ir, cuando venía para acá me dijeron, pues todos, que me decían suerte, que saben que yo lo hacía por amor, y llegué aquí, y de verdad he visto que todos días, desde que se levantan, hacen todo con el corazón, que vienen a trabajar aquí, y que la gente lo hace porque realmente le nace, y me siento muy feliz de ser parte de esto, de haber venido y me levanto con todos los ánimos y darle gracias a Dios, porque sinceramente yo soy muy feliz, y me ha dado muchas cosas buenas en mi vida. Gracias. 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 Está bueno para un guía, no te entiendo, igual, ¿saben por qué? Es una reunión en la cual tenemos que disfrutar, ¿verdad?, tenemos que disfrutar al máximo y yo lo estoy disfrutando yo soy el primero que estoy disfrutando de esto así que vamos a pasar ya a lo que es la reunión y si vamos a aclarar algunas cosas falta mil palabras lo dejamos lo dejamos hable bien de mí la verdad que me siento muy contento hoy esta noche porque algo se miraba muy lejos hace dos meses estamos prácticamente a un día si se puede decir ya mañana último día y el sábado ya no se cuenta porque es el mero día y pues lo que tanto esperamos no solo yo sino que ustedes saben que todos ustedes o sea desde que hablamos de este tema desde que lo mencionaba en los videos todos se motivaron yo creo que no hubo nadie que no dijera démosle verdad ustedes me motivaron para que para que lo hiciera especialmente la mona creo yo que fue una de las que más la que más este pues me motivaba y me preguntaba cada rato ya ver hubo algo ya hubo alguien la jenny también la vez y creo también si no me equivoco bueno toda la joana a vi todos 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 desde que le mencionamos pues bueno también igual démosle 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 entonces pero pasaron muchas cosas ustedes saben de que se venía atrasando atrasando y atrasando y pues vuelvo a retomar la palabra de pey que me dijo dios sabe lo que hace y si no se hace en este momento pues va a ser algo mejor y pues creo que nos damos cuenta de que exactamente eso pasó pues cuando lo imaginamos no nos imaginamos lo que estamos haciendo yo creo que ni sé cómo nos metimos la verdad la verdad no no sé no sé cómo llegamos hasta acá donde estamos pero la verdad que que me siento muy muy contento muy motivado muy agradecido sobre todo agradecido con con cada uno de ustedes y me refiero a todos a todos los que están aquí los pastores los hermanos los subitores que han venido a ayudar los que han venido a otros países mi hermana robert o sea de todos todos y no sólo estamos acá pues los trabajadores que también ustedes saben que le hemos metido esta semana y y pues lo logramos la verdad que que yo yo siento que que con lo que pasó que cerraron las máquinas quizás yo no puso a prueba y dijo lo voy a probar a ver qué tan animados están a ver si si lo están haciendo de corazón y yo creo que lo demostramos pues algo que se miraba tan difícil porque yo creo que todos lo vieron cómo estaba ese parqueo y la verdad que sin este parqueo pues donde iban a quedarse los buses donde iban a quedarse los carros ustedes saben la calle que es muy estrecha allá abajo igual pueden decir allá abajo había espacio pero ahí no es terreno para parqueo pues está muy muy aguado y no iban pues se iban a trabajar los carros los buses y todo lo que entrar entonces y prácticamente en tres días hicimos algo que parecía hasta con las máquinas parecía bastante difícil pero juntos lo logramos y la unidad la verdad que fue lo que hizo la fuerza y pues la meta era salir para el día miércoles de ahí o sea pero el miércoles metiéndole con todo con máquina y todo y yo creo que todos cuando comenzamos el domingo que yo tengo el video y ustedes lo han visto cuando comenzamos cuando comenzamos el domingo y veíamos todo eso cuando vino él creo que el sábado fue la que estuvieron con nosotros el domingo el sábado fue el día de la reunión el sábado fue el día de la reunión ajá el sábado después de la reunión yo creo que nos parábamos ahí y no le mirábamos fin o sea era algo tan tan difícil era un reto tan difícil pero le empezamos a meter a meter y a darle y como digo todos pues no solo no solo uno sino que lo hicimos lo hicimos lo hicimos bueno yo creo que le comentaba a veces cuando estábamos grabando y le decía lo que lo mejor de todo lo mejor de todo es que podemos decir que lo hicimos con nuestra propias manos o sea no es que así las máquinas trabajaron y ellas arrollaron todo no prácticamente nosotros yo creo que la mayoría andan ampolla en la mano andan las señas de lo que de lo que costó yo por ejemplo nunca había trabajado bueno literal la malondra la verdad que ninguna de ellas dos había trabajado en nada de esto parecido yo creo que nunca había agarrado una pala una piocha pero ahí estuvieron para alondra no recuerdo quién se me acercó y me dijo alondra de andan pero por ahí estuvo muy motivada trabajando pues imagínense cuánto se nos sumaron cuando vino también el equipo de elmer de salud plus también los muchachos de amigos de nano de aventuras sb que vinieron el muchacho de ahora de la barra de la barra también que estuvo ayudando la verdad que ese día andamos prácticamente como 100 personas trabajando ahí y no lo hubiéramos logrado la verdad que si no hubiera sido por la ayuda de cada uno de nosotros compre ya hablábamos de que por más pues que alguien llegara ahí y que dijera no ayuda en nada pero con una piedra que agarraba con una mano y la iba a tirar hasta allá ya era una piedra menos que estaba ahí entonces pues si tal vez puede decir uno que aquella no ayudó lo mismo pero es que todo era ayuda pues o los que venían a ayudar o sea venían y toda esa ayuda fue sumándose sumándose y la verdad que como digo yo siento que que dios nos puso a prueba y dijo quiero ver que tanto lo están haciendo de corazón y a la vez también nos fortaleció pues no nos puso la prueba pero también nos fortaleció nos dio fuerza hemos estado trabajando como dijo elmer de sol a sol y más todavía fue porque nosotros trabajamos que hasta las 9 10 de la noche hasta los 11 creo que nos fuimos el otro día entonces y empezamos a las 6 a trabajar entonces dios nos ha dado la fuerza la verdad que yo yo también un poquito sueño pero pero normal pero de ahí por lo demás yo creo que nos ha dado la fuerza nos dio nos dio muchas personas que venían a echarnos la mano también no nos dejó solos pues la verdad que pasó lo que pasó y lo importante de todo es que logramos superar ese reto esa prueba y la verdad que hoy es jueves y yo esperaba que para viernes o sea con máquinas y con todo yo esperaba que viernes íbamos a estar prácticamente en las últimas todavía en último detalle y todo y ahora jueves aún falta viernes y como estaba comentando temprano mañana es un día de rutina prácticamente porque pues si tiene que pasar el viernes para llegar el sábado pero si mañana fuese el evento nosotros prácticamente estamos listos ya o sea ya tenemos ya tenemos todo pues yo creo que nos sentimos preparados como digo si mañana fuese el evento mañana le entramos con todo ya mañana pues bueno hoy creo que fue un poco más relajado para todos si se trabajó porque se trabajó los papel higiénico los dulces aquí afuera pero yo creo que ya todos lo sintieron a comparación de cuando estuvimos allá yo creo que se sintió más tranquilo más relax y mañana pues igual siempre va a haber trabajo siempre va a haber algo que hacer pero igual ya va a ser más tranquilo y porque va a ser así porque lo hicimos como teníamos que haberlo hecho meterle cuando teníamos que haberlo metido y eso es gracias a cada uno de ustedes la verdad que el agradecimiento como digo los que nos visitan de lejos como Alondra, Jamie mi hermana con su esposo Robert su escritor allá el gordito Cholo que ha venido y no para de trabajar si ahí está sentado porque no les hemos dicho mira hay que ir a limpiar allá no estoy yendo y viene con todo ella tiene más poder que mero que el chamuco que no se pone las pilas demasiado ese muchacho con ese trabajo este y quiero ver que más Héctor, Blanca y Paul y Mario el escritor que viene desde Honduras imagínense en bus ayudarnos desde Honduras vino hoy en la mañana a las 5 de la mañana que salió en bus por venir a ayudarnos bueno Elmer con su equipo o no se diga verdad entonces pero en realidad bueno muchas personas se han sumado también suscriptores que nos han mandado hasta para que estemos comiendo mientras estamos trabajando la mamá de la mona que también nos trajo refrigerio ayer la verdad que que pues si Dios la amiga las tostadas ya la hermana que también ha venido nos trajo tostadas nos trajo chocolate nos ha traído regalos bueno tantas cosas imagínense y siempre digo yo quienes somos nosotros pues para para encontrar la gracia la mamá de Magno también con los tamales quien? la mamá de la mamá de Magno también que nos trajo como 50 y algo tamales los tacos ajá el que nos mandó para comer pollo campero la verdad que la verdad que Dios no nos ha dejado en ningún momento el estado con nosotros en todo esto pues la verdad que desde que comenzamos con la idea pues hemos tenido siempre el apoyo siempre tenemos tenido la fortaleza de Dios y y él sabe por qué no se hizo cuando se tenía pensado hacerlo estamos hablando de que lo queríamos hacer por ahí por septiembre la primera vez y si lo hubiéramos hecho en esa fecha pues como iba a estar listo todo lo que está entonces la verdad que no como que él nos dijo tomen su tiempo para que esté todo listo porque yo no quiero algo pequeño quiero algo grande y así va a ser todo pues va a estar magnífico todo va a ser un éxito eso no tengo duda yo de que todo va a salir bien y él sabe que lo estamos haciendo con todo el corazón y pues por eso es que él no ha estado ahí empujando empujando a hacerlo de la mejor manera y pues como siempre quiero darle el especial agradecimiento al hermano Juan Pablo primero porque fue la primera persona que yo contacté bueno después que Estela como dije ella me mencionó del culto que ellos habían o la campaña que ellos habían organizado luego le envían nano para que fuera a conseguir los contactos y consiguió el contacto del hermano Juan Pablo hermano Graciano y pues hermano Juan Pablo fue el primero que contacté y me dijo aquí estamos démosle o sea del primer momento otro hubiera sido hubiera venido y quizás vaya mire esto que yo iba a poner excusas o pretextos pero no él dijo démosle o sea él ni siquiera sabía la visión que teníamos ni nada sólo él dijo estoy dispuesto es para la hora de Dios aquí desinteresadamente o sea sin poner un precio sin decir mire le voy a ayudar a organizarlo pero le va a costar tanto porque es muy difícil nada de eso él dijo esto es lo estoy haciendo porque para la hora de Dios y así ha sido desde el principio así que primero él que fue el primero que que dijo démosle con todo o sea a mí me sorprendió la verdad cuando yo lo contacté y pues me mandó un audio creo yo y me dijo este pues yo estoy dispuesto y llegamos ahí un día y hablamos como digo no 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 todas las personas somos así la verdad que la mayoría pues él sabe porque pues la verdad que del principio hasta el fin ha sido de los que más le ha echado ganas a esto y pues él sabe lo cansado que es tiene que estar viajando en la moto desde San Salvador hasta acá y de acá para San Salvador a la noche a veces hasta altas horas de la noche el accidente que tuvieron con hermano Amadeo también la primera la primera vez que venían a la primera reunión y aún así o sea otros hubieran sido los dos hubieran dicho ah nos golpeamos mejor vamos a la casa y otro día nos reunimos así golpeados así se vinieron ese día así que la verdad que hermano Juan Pablo el hermano Amadeo también de que igual desde el principio bueno él buscó su equipo de trabajo prácticamente hermano Juan Pablo primero trajo al hermano Amadeo igual él pues golpeado pero aquí estaba ese día en la primera reunión igual démosle que esto es para Dios y nosotros lo vamos a hacer desinteresadamente y así es como trabajamos luego también se unió el hermano graciano que también verdad ha sido una pieza muy importante con los contactos que tiene la verdad que que nos ha ayudado nos ha ayudado en mucho mucho son cosas de que nosotros quizás no le hubiéramos podido conseguir no hubiéramos logrado tenerlo todo lo que tenemos sin ayuda de él también luego trajeron al hermano Amadeo también porque la gladi es bueno para la cocina pero la gladi es la gladi entonces necesitábamos alguien con experiencia en algo así de grande y pues vino la hermana Mari y desde el primer día venía allá con un plan de trabajo con un presupuesto o sea sin venir a hablar paja como decimos no que a presentar algo real algo ya de una vez este a ponernos las cosas claras ustedes quieren tener esta persona esto es lo que necesita ya de una vez y la verdad que eso sorprende pues porque porque como les digo no cualquiera trabaja de esta manera y más así desinteresadamente o sea la mayoría de veces hacemos el trabajo pues porque hay una remuneración económica pero ellos están trabajando de una manera que lo hacen así verdad nada más por voluntad propia más que por esperar algo a cambio y luego se unió el hermano Oscar que la verdad que yo creo que todos nos hemos quedado sorprendidos porque él fue el último en entrar en el equipo ni sé cómo llegó acá la verdad yo creo que llegó por casualidad si no me equivoco o sea digamos por casualidad si nosotros lo vemos así verdad pero como él dijo por un propósito pero nosotros podemos decir de una presión porque yo recuerdo que creo que trajo a uno de ellos verdad de ese día y algo así creo que mi hermano gracias amadeo ajá lo traía y por ahí andaba y le comentaron de este proyecto de esta visión y desde el primer momento pues que lo conocimos y vimos la voz de liderazgo que tiene y también de la organización pues también nosotros lo hicimos partícipes pero no fue así nomás o sea él prácticamente asumió mucha responsabilidad y asumió muchísima muchísima organización o sea todo lo que lo que bueno nosotros teníamos planeado muchas cosas pero necesitamos a alguien alguien que se encargara prácticamente de organizar a los hermanos que van a venir a ayudar porque o sea en un equipo o sea una persona como dijo el hermano no puede hacer esto tiene que ser un equipo entonces empieza por ellos y luego nosotros nosotros me incluyo porque yo no más no más los hago hago lo que lo que lo que ellos tal vez se recomiendan por su experiencia verdad pero también algunas cosas que yo sugiero ellos están ahí amablemente para decirme si usted así lo quiere así lo vamos a hacer así es de que el hermano oscar pues la verdad que ha sido una pieza fundamental y esto lo como él lo ha dicho y lo ha repetido muchas veces esto lo hizo tan de él como que fuera él que lo está organizando entonces desde el primer día que llegó pues él no ha parado prácticamente él tiene su responsabilidad entiendo yo en iglesia tiene tiene una iglesia a cargo no sé tres parece que mencionó el otro día tiene su responsabilidad después tiene tiene muchas cosas que hacer pero cualquier momento que se requiere acá acá está presente no importa la hora así es de que la verdad que ha sido un gusto un placer haber conocido a los hermanos que nos acompañan en esta noche y nos ha acompañado desde el principio la verdad que sin ustedes como dijo por el hermano oscar y vuelvo a repetir nosotros podemos decir casualidad si lo podemos si lo vemos con los ojos carnales podemos decir qué casualidad que por qué vinieron por qué pasó esto por qué pasó lo otro son las palabras que nosotros conocemos pero ya si hablamos de lo espiritual nada casualidad verdad y estamos en esta noche estamos este día ya esperando el evento como repito no por casualidad sino que porque nosotros lo planeamos el equipo para tocar lo planeamos pero dios nos permitió lograrlo hasta este día podemos decir que todo ha avanzado bien todo ha sido un éxito y que el sábado todo va a ser un éxito porque porque lo estamos haciendo para glorificar para agradecer a dios y pues la verdad bueno hoy en la tarde que pasaba yo por ahí y miraba cómo quedó de bonito lo que lo que se ha hecho entonces yo pensaba y decía a mí mismo cómo cómo no le vamos a dar gracias a dios pues cómo es así si vemos todo esto que está acá cómo no vamos a agradecer a dios pues si la verdad que él es el dueño de todo él es el que nos ha prestado todo esto la verdad que yo los bichos me conocen y todos me conocen que yo en realidad no me siento dueño de nada la verdad yo siempre digo es de nosotros es del 4k porque yo no me siento dueño de nada la verdad pues dios dios el que siempre siempre nos ha permitido administrar lo que él nos da y y pues para mí para mí la verdad que pues es un honor es un privilegio poder administrar lo que lo que nos pone pone en nuestras manos robert robert estaba diciendo ayer que hay muchas personas que con lo que tienen a veces se lo quedan con ellos mismos o lo malgastan solo gastar 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 y dice ustedes son diferentes puso el ejemplo el merillo dice ustedes están invirtiendo ustedes están haciendo algo bueno de lo que tiene y la verdad que es la verdadera razón verdad como digo dios no ha puesto esto en nuestras manos y nosotros somos los administradores igual agradezco a los suscriptores que también pusieron como lo dije la otra vez verdad yo a veces hasta siento un feo decirle gracias por darle gracias a dios pero la verdad que que ellos a través de lo que han abonado digamos a esta causa de agradecimiento ellos también están diciendo me imagino en sus oraciones dios aquí van estos 500 dólares aquí van estos mil dólares que son en agradecimiento a ti pero yo los voy a depositar en el 4k porque ellos lo están haciendo ya materialmente así es de que todos esos suscriptores y cada uno de los de ustedes que también han han colaborado con esta acción de gracias obviamente como digo no no es para mí no es para el 4k es porque a través de estos juntos pero como le digo y siempre he dicho yo no es solo yo no es solo mi familia o sea cada uno de nosotros cada uno de nosotros estamos haciendo con este evento que estamos haciendo que estamos llevando a cabo estamos diciéndoles gracias a dios con lo que ustedes pusieron para para esto que sabemos lo que lo que es de grande ustedes también están diciendo gracias a dios por lo que me ha dado bueno que bien tenía sus razones también porque darle gracias a dios él también aportó ayer y besi norma alejandra elisabeth todo lo que han dado todo lo que ha aportado y los que no ha aportado como les digo a mí me consta que lo han hecho con sus manos lo han hecho de lo mejor han dado lo mejor de sí porque la verdad que ha sido una semana muy cansada y no es solo esta semana sino que viene de muy atrás pero la verdad que dios conoce nuestros corazones y si nosotros lo hacemos de corazón y estamos haciendo todo de corazón él sabe la verdad y eso es lo que lo que él mira a veces lo económico no importa sino que lo que importa es lo que está en el corazón de uno y el agradecimiento que viene desde el fondo de cada uno así como los suscriptores que han venido francisco y todos los que han venido de lejos que han venido a aportar con sus manos con su ayuda y pues dios mira todo eso aunque no seamos perfectos aunque seamos pecadores aunque tengamos todos los errores de que podamos tener yo creo que pues él siempre está ahí para nosotros y pues lo hemos visto verdad de cuando hemos tenido problemas y le hemos pedido de corazón le hemos pedido de con sinceridad él pues nunca nos ha dejado solos nunca nos ha dado desamparados así es de que si no nos deja y nos escucha cuando lo necesitamos porque no nos va a escuchar él cuando le decimos gracias por lo que nos ha dado gracias por lo que me por lo que hiciste por mí gracias por haberme sanado gracias por tenerme con salud gracias por haberme sacado de los problemas que tuve o sea porque no nos va a escuchar porque porque no nos va a escuchar solo para para pedirle pues porque no nos va a escuchar para darle gracias también así es de que otro agradecimiento especial es a ellos también por haber confiado en nosotros porque esto sabemos que a veces para algunos hermanos o personas de diferentes religiones como bueno la que sea verdad religiones o para los que son demasiado religiosos evangélicos pueden ser pues pero son demasiado religiosos ellos si no es una iglesia que lo está organizando dicen no yo no voy ahí pero la verdad es que yo creo que que dios es el creador de todos nosotros él fue el que nos formó y nos formó a su semejanza así es de que si nosotros como digo por muy pecadores que que seamos queremos darle gracias a él y queremos organizar algo así como lo que estamos organizando pues la verdad que así como ellos lo tomaron a bien y decir si es para dios yo le entro obviamente si yo le he dicho vamos a organizar un baile yo creo que ninguno de ellos estuviera aquí verdad entonces pero pero eso depende depende del pensamiento de cada de cada uno ahí ya no tiene que ver ya no tiene que ver dios es el pensamiento cerrado a veces de las personas que dicen no si no es de esta denominación si ellos no son cristianos al 100% yo no voy a un evento de eso eso pues lo dejamos ya en las manos de cada quien lo dejamos en ellos con su pensamiento pero la verdad es que dios vino por jesucristo vino por los pecadores él no vino por los que ya están salvos él vino a salvar al que estaba perdido así que si nosotros somos estos que estamos perdidos nosotros somos las ovejas descarriadas pues él vino por nosotros así de que eso es lo que debería de importarle a un pastor que de verdad es pastor porque bueno yo tengo unas palabras también del hermano juan que por ahí dice que que tuvo una conversación con un pastor y le decía pero que están haciendo ahí verdad si pues eso no es no es 100% cristiano entonces él dice que la respuesta de él fue mira hermano mira hermano cuánto usted le pasa pidiendo a dios para que llegue un amigo a su iglesia porque a veces se reúnen la iglesia y llegan los mismos miembros mismos miembros pero un amigo una persona inconversa cuesta mucho para que la convenzan y que pueda llegar a una iglesia pero aquí donde van a ver quizás cientos de personas que no conocen de dios porque no vienen a tirar la atarraya aquí pues o sea ese sería el pensamiento de una persona de una persona de verdad que está entregada a las cosas de dios y que está como meta y que tiene como propósito algo que es ganar almas para cristo así de que pero lo dejamos como digo lo dejamos a ellos con sus pensamientos cerrados haya ellos pues cuando 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 entreguen cuentas y digan tuviste la oportunidad de de predicar ahí o de estar en ese evento donde habían miles de almas y no lo hiciste y pues las personas que van a estar acá los pastores que van a estar acá pues yo creo que van a tener la oportunidad en el final tal vez a la hora del llamado de llegar donde un amigo de decirle preguntarle si ya conoce de la palabra de dios y ya aceptó a jesucristo y si no pues lo van a hacer la invitación y y quizás muchas personas van a aceptar a jesucristo esta noche el 26 de febrero y pues la verdad que nosotros como decía mi hermana hay que dejarnos nomás moldear como 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 el barro verdad si dios nos puso aquí si dios ha permitido que esto pase es porque él no está usando está usándonos a pesar de que no seamos perfectos a pesar que somos pecadores pero él puede usar hasta una piedra para 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 glorificar su nombre así que porque no nosotros pues que la verdad que la mayoría nosotros conocemos de dios o sea todos creemos que hay un dios superior que él nos ha creado y que él nos tiene acá entonces bueno solo espero que este sábado la verdad que haya mucha mucha mucho gozo acá es va a ser una noche de alabanza de fiesta vamos a escuchar la palabra de dios va a ser un día muy atareado todo creo que sabemos eso pero estamos preparados desde hace como seis meses esperábamos esto y yo creo que estamos con los ánimos al 100 estamos bueno más que el 100 yo diría que estamos al 200 porque la verdad que ya ya queremos que sea ese día ya queremos que que venga el 26 de febrero y que sea pues quizás lo mejor que pase en el sabor 4k al menos mientras vamos para el estadio con todos que así como quedó de bonito ahí está más que bonito para para hacer algo aún más grande todavía si dios no presta vida en la fuerza pues porque no pues tal vez el próximo año por esta fecha estemos organizando algo más grande para dios todavía un buen aplauso un buen aplauso un buen aplauso y ya no te quiero agregar algo ajá estábamos hablando de no, acuí no estábamos hablando acerca de de la maquinaria ajá que precisamente cuando Juan Juan me visitaba se arruinó y entonces este fíjate que te acuerdas que cuando me dijiste de la maquina Te dije yo, déjame ver, yo creo que sí está buena allá, te dije, y le hablé a Kielba y me dijo, sí, allá está de toque, pero de toque la ponían a cada rato, se arruinaba, dos horas trabajaba, se apagaba y tenía un mecánico allá de los burdes y bueno, se arruinaba y trabajaba un rato y de repente yo contento que estaba buena, luego que se arruinaba otras cosas más caras, bueno. La cosa es que sí ha estado arruinado, se arruinado, y le dije yo, ah, la vamos a usar, digo yo, está buena, y resulta que hay andado dando guerra y no se arruinó, y cuando me la lleve se me hubiera arruinado ahí. Lo que quiero decir es que aquí sirvió, y allá no me ha estado sirviendo prácticamente, entonces, pues, prácticamente, y lo peor que a Julio le ha durado, es lo peor. Sí, le quebró la lodera, la bella de la vista, y anda quebrada. Sí, le quebró. ¡Ja, ja, ja! Pues sí, pero, 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 entonces, digamos que, el diablo quiere interferir a veces, ¿verdad? Pero, pero al final, pues, el que sale ganando, es Dios. Así que, quiere decir que Dios está en este evento y eso es lo que me pone feliz a mí. A mí me gusta estar aquí, ser parte de ustedes, de este evento. Y de nuevo les digo a cada uno de ustedes que los felicito. La verdad me han dejado con la boca abierta. Porque siempre lo he visto trabajando y dándole. Y como dijo mi hermano, cuando fuimos allá a ver, sí el sábado fue. Fuimos a ver después de la reunión, nos dijo, sí el parqueo. Yo miraba ese gran pedrero. Bueno, yo no imaginé nunca que iba a quedar así. Y ya ha quedado, pero hasta para irse a revolcar ahí corriendo. La verdad que está bien bonito. Así que si tuviera sombrero me lo quitara para ustedes, para felicitarlos. Pero lo que les puedo decir es que los voy a seguir invitando a Café con Pan. Y hablando de café, ¿dónde está? Ya es la hora. Bueno, bueno, gracias por esas palabras añadidas ahí. Porque sí, era necesario escuchar eso. Y Dios hace y cumple su propósito, ¿verdad? Y Dios sabía que necesitábamos esa máquina. Y hasta ahorita, pues igual, es un milagro. Es un milagro. Y Él está dando testimonio de que allá se le arruinaba, se le arreglaba, se arruinaba. Pero aquí, todo 10. Y eso ha venido también a reforzar bastante. Y igual en lo personal, pues yo, hey, yo me he quedado sorprendido. Porque ayer que venía, con todos mis tiliches, ¿verdad? Aquí me encontré a Jonathan y solo lo saludé y todo. Y me dice, vaya a darse una vuelta allá al parqueo. Con la moto, váyame. Pero venía a penas, ¿verdad? Y yo sí, va. Vaya yo, pero ya todo esto. Él no me dijo, vaya a ver cómo. No, vaya a ver, vaya a hacer una vuelta al parqueo. Y según yo, había algo por ahí que todavía faltaba. Híjole, dije yo. ¿Qué faltará? Dije yo. No, yo dije que faltará todavía. Y así, bueno, y me voy. No, hombre, voy viendo todo eso. Como que es Metro Centro, ¿eh? Dios mío, dije yo. Qué iluminado. Y me fui a dar una vuelta a ver la moto y todo. Y me quedé sorprendido. Sorprendido, sorprendido. Y esto es lo que Dios permite que hagamos. Así es que, igual, una vez más, felicidades. Felizidades a todos los que pudieron ir allá, tocar esa tierra, levantar una piedra. Igual, yo vi a Julito ahí en el tractor, antier, creo que fue. Con una carita. Y no me van a mentir ustedes, que con una car... Ah, fue cuando comimos pollo. No, yo veía a Julito, pero con una cara... Ey, este hombre anda manejando ya automáticamente, porque una cara, pero Dios te lo va a recompensar. En gran manera, ¿verdad? Y a cada uno de ustedes Dios lo va a bendecir. Y quiero hacer pasar al Pastor Graciano. Él tiene unas palabras también, ¿verdad? Venga, siervo. Yo los bendiga a todos y a todas. Un honor, un privilegio, saludarles esta noche. Y quiero decirles, hermanos, yo quiero ir a la agenda. Porque me estaba preguntando ahí si íbamos a tocar la agenda, o íbamos solo a saludarlos, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Yo soy un poco práctico, hermanos. Así que, como dijo Jonathan, yo fui invitado primeramente por Dios y por el hermano Juan a este proyecto. Y estamos aquí con el propósito de darle gracias a Dios. Ese es el propósito, darle gracias a Dios. Y a mí me tocó, hermanos, la parte, la parte, ¿cómo se llama? De los servicios móviles sanitarios. Me tocó esa parte a mí. Y ya está listo. Mañana vienen... Y ya está listo.